Todo nos sirve. Yo espero que me pague la AECL. Claro, no le digo porque el más barato es de 800. No, no voy a encontrar uno de 500. Es raro. En un mes y medio lo puedes comprar. Ahorita se los hizo lo que diga la AECL. En donde nos presentamos. Puedes, vine para acá. Sí, yo no pude encender. Sí, porque ahí venías corriendo. Vino el papá de los pollitos. Puede, puede. Ah, ya ve que era ahí. A ver, que hizo, que hizo. Le subió. Jorge, luego aprenda. Ah. Caliente la primera. No se le baile ese. Sí, hágale como que para una mujer ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, qué bien. Cortá ese pedacito, ve. Ya ves. ¿Dónde la vamos a ocupar? Allá No creo que estamos hablando Ah, Bogotá, los padres Sí Joró la traza y no me la trae Se dice la gente que usted había vendido la motocicierre Paven, primero lo gusta usted Así está viendo ya los comentarios Yo no la había Yo no la había ocupado ahorita porque he estado Trabajando leña ¿Eso en teléfono? ¿Estás sacando? Esa es que me quedó Yo la agoté No, no, acelere No, no, acelere Sí Yo creo que partearme a veces Ay, como que ese es loco Sí, vamos a ir con el saldo Suadito Me quité Es que debe ser como la yo sienta La adrenalina de Maiko es La moto Cuando miraran los Maiko ¿Cómo se quita? La adrenalina de Maiko es Son las motos Ay, de veras yo traje la lima Se me dio olvidado Mira, hasta compré lima La adrenalina de Maiko es Ah, pero ahorita si hidrata bien, ve Mira, mira Ya tira bien el aceite Sí ¿Qué lo vas a hacer ahí afilar? Esa es lima, sí señor Esa es lima, sí señor Esa es lima, porque le hicieran los postes del cerco ¿Vale? ¿Los tienes ya? No ¿Los vas a meter a tres? Sí ¿Qué te esclamos con la pata también? Porque vos sin que moto ¿Qué te esclamos con la pata? ¿Qué te esclamos con la pata? Maiko no te va a hacer paro Maiko Es que el niño tiene paciencia Hola Maiko La otra vez La otra vez cuando no sé qué Estabas con tu marido allá y Maiko te fue a traer y le dijiste No, yo con Maiko no va a decir Maiko Te desprecio la moto ¿Cómo ya no la ando cargando? Aquí le da miedo porque si no, presionó la moto Eso mentira Eso mentira No, el eh No, y usted escuchó cuando eso en la vecina cuando hicimos eso de estar peleando y usted le dijo ahora Cristian que salga a la Kayle y la Mirna y la... No, no fue la que le vas a cargar No, así no le dije No, pero que esto es que no la aguantara Ajá Él no quise como no aguantar El otro día amanecí con un poco boludo y aquí me va a caer a la bestia No, pero eso no fue un día pero se sentía ese boludo como que no estaba No podía mire vamos pero ¿quién va a ir a traer a las tiendas? Vamos a ver Vamos a ver pero le tengo que afilar aquí una vez afilarlo de una vez aquí se paga muchos ríos ajá aquí no se voy a tanto si quiere chicaras a ver cómo si quiere chicaras ahí viene la moto que hue venga y quiere llegar ah, que quita me pasa aquí me pasa aquí jejeje voy a dejar que pase si está en el área ahorita hay que pase de verdad entonces vamos para allá y si ya mucha le puso un huevo afilarla El mágico se cansó pero de sentarse Mucha, nadie me ayuda, pobre Jorge Ay Jorge, tu teléfono no puedo caer a la mágica No me hagas de mí, no me está de mal Porque también lo van a estar a arreglar Es cierto, sale más barato comprar uno que arreglar Pero también va a recuperar los números que tiene No, para recuperar, no va a ser el chip que tiene Si le interesa más hablar con otra gente, no también Ah, la Jorge es pop Van pues Mira, mira la otra, mira, mira aquí el tubo Nosotros trabajamos con las nalgas Miren al Jorge también No, qué apóstico El gollo hasta un gollo lleva ahí Mira aquí lo tienes Mira la ya que es los huevos Vos, hombre Mira el rojo Mira el rojo Mira el rojo Tiene un rojo el pantalón Y no ya se lo Saber quién le hizo ese rojo Mira el rojo Ya va a llegar, el mágico lo hizo Bueno pues amigos, aquí andamos en un video En el video que se va a cortar el palo Ya se le voy a soltar este Michael Ese cable no sirve a papá No me escucho La ponente a mí, a mí no se mira dónde está allá Y una vez aquí lo hubiéramos volado No porque va a que este Disculpen ahí por las chicharras Pero ahí, ahí se, ahí va Ahí está arriba, Michael Del palo Con un poco de miedo, pero ahí está Porque se va a cortar el palo Solo van a quitar lo que es el cable Esas ramas se van a cortar, va Ahí está mi papá Solo que esas chicharras nos dejan un poquito así Un chabulla, bueno no es culpa de ellas Pero sí, un chabulla así Yo fui a dejar uno ya Por lo menos lo arreglado ¿Cuál machete? Lo fui a pasar el medio Pero no, no, solo para que me lo Me lo toman un poquito Un poquito No, no, si no se me quiebra Al cortar palo Ajá ¿Cuál es tu machete? Si no se quiebra Escucha, pero eso ruido Ay Dios, sí Ajá ¿Es por los palos, digo yo? No, ahorita solo se va a botar Ese palo es para sacar unos ¿Cómo se llama? Unos postes Ajá, unos postes Entonces de ahí para allá Vamos a empezar los repas Que si ella va a construir su casita Ya bien, bien instalada Ya no va a poder botar palo Porque ya así Ajá Es peligroso Entonces por ahorita va a botar ese Va a botar ese que está ahí ¿Y el caspirol? ¿El caspirol también? Sí Espérame Sí, porque ¿Qué? El cable se lo van a quitar bajo Pero ¿Cómo lo quieren bajar? ¿Los querían bajar para él? ¿Están bajados? Mejor botes a rama que está ahí a la partida Sí, mejor botalo Pero Se ha rotado el cable Si No es que si no le pegue el cable Va a atrasar la manera Yo no pegue el cable Para mí es mejor cortar lo de una vez Pero no Siento que es fácil, la verdad, que no es bonito, que no es bonito, que no es bonito. ¿Qué es eso? pero para ti es mejor aguantela tu la te subo ahí arriba y ahí la o te meto a amarrarlo ahí esa 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 ajá le tomó el palo va a venir para acá si uno lo jala viene para acá uno mire pues lo bajamos aquí ahí va hasta allá va michael tenes cuidado michael no ahí lo llevo no ahí lo llevo si 50 que sales pero ahí se miren que uno gasta para hacer un trabajo ahí se viene ahí no ahí ve ahí no ahí te va hasta arriba ahí te lo amarras y se quiebra la rama ahí arriba es bueno hombre y se quiebra la rama con el peso y nosotros jalando se va a quebrar la rama y se va a ir siempre no se quiebra ese no se quiebra amárralo ahí marco amárralo ahí solo amárralo ahí ajá cuando se viene esto me agarra uno la mitad de su palo y se poteca ajá ahorita va a ver cuando lo jalemos hay quien subito ahorita va a ver cuando lo jalemos que va a juzgar la pista amárralo bien ahí me voy a amarrarlo bien no se quiebra 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 ajá ajá cuida ajá que pues acá entre nos Michael esta jade el lazo y me lo tira para acá aca no no ajá tiraselo encima del como se llama quema la rama de acá si no nos lo pasamos de aquí échale pero vaya rodeandolo los niños van a andar haciendo de una vez vaya rodeandolo porque los niños van a andar haciendo de una vez y y